Anteriormente, en un año para recordar... Sabemos quién es tu padre, Víctor. ¿Quién es papá? San Palacios. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés que ver vos con Mariano Campo? Tengo que buscarlo, tengo que encontrarlo. ¿Cómo, Víctor? Si nadie sabe nada de él. Además de trabajar con Mariano Campo, yo me acuesto con él. Dante ya no confía más en vos, y yo tampoco. Así que se acabó. ¿Dónde está, Víctor? Mira, está como no, está buscando a su padre de Alibio. ¿Qué padre está mal? Parece que está en un geriátrico con otro nombre. Yo soy tu hijo. El hijo de su padre. Está maldito. No, 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 no. Yo soy hijo de Carmiña. Yo... Ahora lo más importante es... ...lo quiero proteger a nuestro hijo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¡No pasa nada, papá! ¡No pasa nada, papá! ¡Ya salve! Esta vez Ana llegó de nuevo al 2011 llevándose una desagradable sorpresa. Las cosas habían cambiado de tal modo que nada quedaba de ese futuro que había deseado. Quizás a su regreso podría definitivamente cambiar la historia. ¡Papá! ¿Viste a despedirte del súper? ¿Mmm? ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, ahora no! No te hagas la confundida. Vos tenés que saber que sos la única responsable y que todo esto se convierta en polvo. Porque yo te lo advertí y no me hiciste caso. ¿Lo vas a demoler? Sí, tal vez. Sí. Si es necesario lo voy a demoler. Si es necesario que prenda fuego todo esto, lo prendo fuego. Voy a hacer lo que sea necesario para descubrir el secreto de los viajeros. Ya que vos no me lo quisiste decir... Pero es que te dije... ¿Qué estás a seguir buscando? No depende de mí. Los viajes no dependen de mí. Yo pensé que te había quedado claro. ¿Sabes lo único que tengo claro? Es que hay algo dentro mío que no puede parar. Y estoy dispuesto a todo. Voy a arrasar con lo que sea necesario. ¿Entendés? Yo no te lo voy a permitir. Si tú y yo no te voy a pedir permiso. Bueno, te lo voy a permitir. ¡Soltame! ¿Qué hizo? ¿Qué te metes? Vine a decirle la porquería esta que dicen que es mi hermano. Que me usaste. Sos un hijo de puta. ¿Estás a poner a llorar ahora? Porque bien contento estabas cuando me firmaste todo y me vendiste todo. Así la sonrisa tenía. Yo no te metí mal y con de Arnales. Y me estás usando como un pelotudo. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? ¡No! ¡No! Es que esta heladera no hay que desenchufarla nunca. ¿Por qué ahí están los congelados, Armando? Pero yo no la desenchufé. Solamente la desenchufé cuando tuvo un problema arielito. Después la volví a chupar. ¿Entonces habrá quedado funcionando mal después de lo del cortocircuito? Bien, arielito le la de a... ¡Mira ese cacho de vacío con cara de... ¡Aaah! ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué estoy sacando? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ana, ¿estás algo? ¡Ay, es que te veo ahí, está bien! A ver, a ver, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? ¡Ay, te veo ahí, está bien! No pasó. ¡No! 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 Es un tratamiento que se está haciendo. ¿Qué tal también? Es una hermatóloga. La hermatóloga nos le recomendó. Es como que si fuese la cama sonora, pero es al revés. Y entonces si fuese la gente rejuvenesca, tiene a la piel como un bebé. ¿Sí entendés? ¡Ah! ¡Eso está! ¡Eso pasó! Pero no podés hacer el tratamiento, ¿eh? Bueno, ella es la dueña, sabe lo que haces. ¿Se puede venir? ¡Listo! ¡Ah, está bien! ¡Vájame aquí, amigo! 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 Tranquila. 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 Eh... Él es papá, Mariano. Al principio me confundió con vos, eh... y ahora me dice cosas que no entiendo. ¿Qué hacemos? Se está debilando. Eh... Dejame hablar con él a sola. No, pero yo también soy su hijo. Yo quiero estar... Dejame hablar con él a sola. Ah, gracias. La vacía... Va a ser mejor que salgan, eh. Va a ser mejor... Por favor, así y afuera. ¿Vas a estar bien? Tranquilo. Tranquilo, papá. Ahora... Vamos. 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 Julia, para. No, no, no. Pero está bien. Pero para. Para, para. Para. Pará, 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 pará un poco, está todo bien, pará, pará, pará un poco, está todo bien, pará, 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 te estoy pidiendo perdón, pero hasta acá, no, besos, no, dale. ¿Cómo besos, no, si vos me entusiasmaste, a ver por qué me rechazaste? Porque no va, porque no da, porque no somos novios, porque está bien, estás embarazada, pero hasta acá llegamos, listo, ¿sí? ¿Hasta acá llegamos? Sí, hasta acá llegamos. ¿Hasta acá llegamos? Si, Culia, hasta acá llegamos, ¿no? Pará, 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 pará. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Ay, señorita. Perdóname. No, no, quería hacerte una pregunta. ¿Sabes algo de Víctor? ¿Eh? No sé, ¿quién no vino a trabajar? No, porque me tiene muy preocupado. Yo no sé en qué va a terminar todo esto, viste, que está buscando al padre biológico ahora. Mira, Francisco. Sí. Cuando él se entere que su papá murió, va a volver... No, parece que no murió. ¿Cómo que no murió? No, no, parece que está en un geriátrico escondido con otro nombre. Por eso te digo. ¿En dónde? La verdad que no logro entender por qué no me avisaste que ibas a venir a buscarlo. Me deberías haber avisado. ¿Jáginas a vos? Sí, a mí, obvio. Cuando te dijeron que era mostrarlo, no me diste ni pelota. Yo que sabía que te iba a interesar esto. ¿Qué es que...? ¿Pero cómo decís una cosa así, Víctor? No supe cómo reaccionar, está bien, lo reconozco porque estaba absolutamente shockeado. ¿Shockeado? ¿Shockeado, sí? No pareció que estaba shockeado. Bueno, ¿sabes qué? Tampoco viene al caso. Lo importante ahora es que este señor se recupere, porque claramente el verte después de tantos años no le hizo nada bien. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que yo soy culpable de la posible muerte de papá? No, no. Simplemente relaciono los hechos. ¿Vos estabas con él cuando se descompensó? No, no, no. ¿Quién estaba con él? No, no, no. ¿Vos estabas con él? Sí, sí. ¿Qué descompensó? Yo cuando le dije que vos y yo nos conocíamos, ahí empezó a delirar. ¿Para qué le decís eso? ¿Para qué? Porque usted es que está dedicado, no nos está pasando nada bien. ¿Y yo cómo le estoy pasando? ¿Cómo le estoy pasando yo? Me entero que no soy hijo de Francisco. Me entero que no soy hijo único. Y me entero que soy hijo del gran San Palacio. ¿Cómo crees que esté yo? Mira, perdóname, te digas, pero no sos la primera persona ni la última persona que no sabe su identidad. No sea melodramático, no te hagas la víctima. Yo no encontré que a mí nadie me va a quitar del medio. Que te quede claro eso. No, pero nadie quiere decir eso, Víctor. ¿Cómo se te ocurre? Lo que estoy diciendo es que me des la oportunidad de verlo yo primero. Déjame conversar con él. ¿Qué? Me merezco esa oportunidad. Sí, te la puse. ¿Sí? Pero nunca pasa, Víctor. ¿Entro yo ahora? ¿Y qué entro yo? También mi papá. Después vemos. Después vemos. Ok. ¡Sigue navegando! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No me toques! ¡Me estás pegando! No pasa nada. Ay, sí, sí, sí. ¡Mire lo que me hizo! Ay, policía, por favor, mire lo que me hizo. Ay, ayúdenme. No le hice nada. No le hice nada. Me voy a tener que acompañar. Buen día. Hola. Buen día. Buen día. Hola. 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 Buenos días Buenos días No parecen tan buenos No, son muy complicadas las cosas Sí, bastante obligado No te preocupes Como decimos en mi pago Todo pasa Pero no me presenté Soy aborto Nada de mi Lamento que nos conozcamos en esta situación Seguro que los dos conocimos épocas mejores No te preocupes Detrás de las nubes Se esconde la luna No hables fuerte No quiero que se enteren que soy policía ¿Qué averiguaste? Todavía que nos contamos hoy No, como difícil Sacame de acá que es un desastre Lo estoy moviendo pero no puedo hacer milagros Julia te hizo una anuncia por violencia de género Y no, no sé Encontró 20 testigos de un nuevo edificio Que hablaron en contra Que dicen que usaron los gritos Muy bien Ya pueden pasar a verlo Ah, ok Uno a la vez, por favor Porque está delicado No, no, no Dejame a mí ¿Me dejas ayudarte? ¿Me dejas ayudarte? Te veo muy afectado Estás muy afectado Descansa ¿Puedo hablar yo con él? Ok Después quiero ir yo Después Después ya estuviste con él Me toca a mí ¿Está bien? Siempre seguro Dale Siempre el pelotudo Siempre cansado Siga Piedad Por favor Piedad Piedad ¿Vos tuviste piedad conmigo? No No me porté bien con tu mamá Cargué con esa culpa Para toda mi vida ¿Qué te importó? ¿Qué te importó si yo estaba vivo? ¿Qué te importó si estaba muerto? Quiero mi chata Bueno Ah, ya se la traigo Quiero mi chata ahora Vamos que la acompaño al baño Me la sacó Juanita Vamos que la acompaño al baño Bueno, pero quiero mi chata Acá vamos atrás del arbolito Yo Te castigo en vida, Mariano Yo soy lo que soy gracias a vos Vos me convertiste en esto Tu madre Me maldijo cuando la dejé Ella Sabía ser Estudiamos ciencias ocultas Llegamos al confín De la razón Llegamos muy lejos Muy lejos No te estoy pidiendo la verdad Sólo de mi nacimiento Eso ya no me importa Eso ya forma parte del pasado Ya me acostumbré Me resigné a ser el hijo bastardo Ahora quiero mi recompensa Los viajeros del tiempo Esa es Mi obsesión Señorita Señorita Por favor Pídale a Juanita Mi chata La blanca Ahora le pido a Juanita La blanca Bueno, no se olvide por favor Quiero mi chata Quiero mi chata Me trae la chata acá Vamos, vamos a bajar la chata de Juanita ¿Cuándo me la va a traer? La taxonada La chata Todo empezó Cuando la viajera Iba a proteger a Dolores Mi hija enferma Que viajera Ella me dijo Que iba a protegerla Que no se iba a morir ¿Quién es la clave? Ella Tenía la mujer que pintaste Ella Sí Ella Esa es la clave ¿La clave para qué? ¿La clave para qué? Ella Ella sabe el secreto del tiempo ¿Quién era? ¿El don? ¿Dónde? Esa No se puede Adelante Te siento mal Se va a la enfermedad Se va a la enfermedad Te siento mal Allí La enfermedad Te siento mal Mi hija ¿En qué pasó? ¿En qué pasó? ¿En qué pasó? Y Ana Ana, necesito hablar con vos, por favor, es urgente Atenderme, Ana Ana, me parece que salió, pero por qué no hablas con Mica, Micaela, que es la mejor amiga, que es la de la calza dorada Mica, te busca, y para quién es... Uy, para, ay, perdón Perdón, perdón Mica Sí Hola No, no, pero es que no me... Hola, ¿todo bien? Yo soy Felipe, soy amigo de Dante Hola ¿Cómo estás? Ah, sí, Ana, me... me hablo de vos Ah, mirá Sí, sí ¿Qué te dijo? ¿Alguna cosa buena, supongo, no? Porque... ¿o no? No, cosas que... 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 Respirir así a Dante, pero sí como... de vos, que específicamente no... Bueno, igual es mejor conocer a la gente personalmente, porque viste siempre lo estoy diciendo, que esto que lo golpe Sí, es verdad Estoy buscando a Ana, no matiendo el celular, nada Ah, eh... Ana salió ¿Sabes qué? Sí, salió, no sé, muy bien cuándo va a volver, si querés Le puedo dejar algún mensaje de tu parte, para cuando ella vuelva, si te sirve, no, no sé Sí, bueno, sí ¿Querés? No No, bueno, yo sé que vos sos muy amiga Sí, sos muy amiga, eh Así que sí, te voy a contar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Algo malo? Sí ¿Qué pasó? Dante, está en la cárcel Ah, no Sí, Julia denunció por malos tratos No te puedo creer Sí, es una locura, es una locura Pero ahora la única manera que hay de sacarlo es que Julia devuelta su declaración, pero viste que ella está medio... Sí, no está ¿Y dónde está buscando a Ana? ¿Quiere hablar? No sé, está desentrada Eh, no sé, muy bien cuándo va a volver, Ana, pero te propongo que, no sé, podemos tomar algo, si querés Y mientras tanto le esperamos y... Bueno, si querés Dale, dale Dale, ¿me ayudás a...? Pero sí, ¿cómo no? ¿Perdón? ¿Te voy agarrando de acá? ¡Híjale! Maestra paciente ¿Y lo hiciste mucho, mamá? No, mamá Tú el sexo, el mejor sexo de mi vida Sí, sí, sí ¿Y por qué la abandonaste? No, 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 no... en esa época tenía la ambición de tener el poder todo el poder y si pierdes el poder te pierdes ¿y hiciste mucha plata? ¿y qué voy a heredar? digo invertiste en la bolsa digo no te la plata no es importante pero no te mueras sin decir papá ¿dónde está la plata? Víctor ¿ahora qué es eso? viajera no, no no, viajera no es Ana mi mujer la mujer que me hace feliz es mi papá mi verdadero papá el escultor Ana gracias gracias no me lo hicimos nos quedó feliz perdón papá disculpá lo que está está debilirando sí está debilirando es mi papá qué espantada anda afuera un ratito pero quiero hablar con ella se van a quedar afuera usted te voy a dejar con mi mujer anda, ha visto sí, voy voy, voy estoy afuera Ana y Dante no me jodas ¿dónde está Ana? se te dio mi mujer ¿dónde está Ana? Franco, calmate calmate, calmate ¡hey, hey, hey! no me parece que sea forma de hablar ¿verdad? 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 ¿te animó? no, 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 está bien no estoy preocupada por Ana ¿verdad? está bien qué cofre este lugar anda, todo el mundo como bolas y manija ¿te viste cuenta vos? raro escucharte decirte eso Isabel se ve que te estás mimetizando con cierto personal perdón, no dije nada estaba pensando lo veo tan solo Armando lo veo mal lo veo costaría ayudarlo no sé presentarle a alguien hija ¡no! ¡no! ¡olgui! ¡por Dios! ¡olgui! ¿quién va a querer a la disco tan mal? ay, Isabel ¿por qué decís eso? Armando es una muy buena persona ¡eh! pero con buena persona no hacemos nada ahorita no, pero voy a tener razón ¿sabes que tenás razón? ese muchacho que perece enamorarse ¿sabes? ¿a qué no le presentamos a tu amiga? ¿eh? a la rellenita harían una pareja bárbara ¡ah! calma muchacho calma calma tú no tienes la menor idea lo que para mí es estar acá no puedo más déjame adivinar vos estás así no porque estés encerrado en esta celda es tu corazón el que está preso la falta de libertad para amar es lo que te llega de impotencia estoy 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 complicado estoy en un momento muy difícil de mi vida tú amo a una mujer la mujer más increíble que hay en esta tierra pero a la vez estoy desconcertado no tenés por qué estar desconcertado encontrar con la mujer así es una metición estoy desesperado ¿no? desconcertado desesperado pero ella ella te quiere ella me ama y yo la amo pero tengo la sensación constante de que más allá de nuestro amor la nuestra es una relación imposible ¿no? que tarde o temprano va a fracasar que no puedo hacer nada para entender eso no hay amores imposibles solo hay amores que requieren de renunciamientos no voy a renunciar a ella y ella tampoco creo que quiera renunciar el amor siempre perdura a pesar de todo el amor lo cree todo lo puede todo lo soporta todo no te no pierdas las esperanzas confía en el mañana y si ese mañana es difícil no te preocupes Ana y vos ya van a encontrar el momento para ser felices para siempre jamás tan sé que iba a volver a verte pero los círculos tienen que cerrar antes de partir y es hora de cerrar el mío yo pensé que estaba muerto muerto en vida me condenó la maldición de Susana la madre de Mariano creí poder huir y esconderme pero nunca me dejó en paz y y ahora volvió para aniquilarme no no nadie le va a hacer nada malo quédese tranquilo fui un hombre mezquino ruin viajera lastimé a todos los que me querían abandone a mis hijos tuve la obsesión de tener el tiempo en mis manos mira como terminé tal vez no sea tarde todavía vino Víctor lo vino a ver Mariano también Mariano es el demonio hecho hombre él cayó la maldición de su madre como antes cayó sobre mí toda de él es muy peligroso muy peligroso yo ya lo sé yo ya lo sé pero no sé cómo hacer para frenarlo ¿sí? ¿sí? solo vos podés hacerlo yo ¿y por qué eso? porque sos el ángel de la guarda la que ya ven explicarte que los ángeles escondían entre los humanos para protegerlo y ahora te vi te vi protegiendo a Víctor como antes protegiste a Dolores y tenés que encontrar la manera de proteger a Mariano aunque sea tu lucha más difícil los ángeles son los viajeros hay algo tuyo una parte humana que está complicando las cosas ¿verdad? ¿cómo lo sabes? me di cuenta cuando te vi con Víctor podés cuidarlo podés protegerlo pero no amarlo amar a otra persona altera lo más jamás vamos a ser terrenal ¿verdad? ¿qué pasa de nuevo? no, usted no entra el código mi caída ya te expliqué cuatro veces Martín pero a ver se dan cuenta que es cajera de arma vos le ponés los patines para el delivery ponela de cajera no estoy de acuerdo no me parece de acuerdo pues lo digo yo lo dice el que está comprando ahí está de acuerdo y sabe no todo gira alrededor tuyo Wanda ponela de cajera por Dios podés dejar de invadir mi espacio y el lugar en el que yo debo tomar decisiones que no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer me vuelvo me lo imagino todo con los jueves mirándome así me vuelvo es una locura pero ahora la única manera que hay de sacarlo es que que Julia dé vuelta su declaración pero viste que ella está medio uy para Julia ay ya ay ya ay perdón ay perdón 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 mira por el empujero si ¿qué se comé? no porque me pusieron acá recién y sabe no importa no importa no importa no estoy bien te quiero disculpas igual no no está bien igual nada por ahí necesito un poco de ayuda viste al principio está todo bien decime necesitas algo alguna te estaba buscando a Ana ¿Ana? ah está en el vestuario si vos me vas a acompañar si me llevas yo te llevo está ella dale pero despacio porque hay vos chicas eh lo que pasa es que me mandaron con esto de repente mira me parece que estaba cambiando recién pero le había ay 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 sacármelo sacármelo voy a sacármelo Julia espera espera Anita Anita ya Anita eh si ¿sabes que Julia quiere hablar con vos? está acá la hago pasada ¿podés? dice que sí pasa bien vale ahí voy ¿qué hace? ay ¿qué pasa? Ana Ana Mica 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 acá no hay nadie ¿qué? ¿a tu ignoración contra Dante o no salís de ahí Julia? ¿qué? ¡Abre la puerta! gracias Patricia ¿qué haces? ¿qué haces Felipe? escúchame hablaste con Ana algo sí en realidad no la encontré pero quedate tranquilo que yo hablé con Mica la amiga que me dijo que cuando la viera le iba a decirlo bueno sacarme de acá por favor te lo pido vos sos una torrante ¿por qué? ¿cómo no me dijiste que Mica está tan fuerte? vos me estás cargando a mí no, no te estoy cargando yo estoy de acá pudriéndome vos estás hablando de mujeres pero ¿qué es tu abuela? ¿qué está? sí, está bien no, no está todo bien cuando salga de acá si me saca de acá una comidita algo, algo, algo escúchame ¿vos sabés algo del tipo que estaba acá adentro? ¿qué tipo lo sacaron? ¿tienen más contacto que yo? ¿vos no movés a nadie? no había nadie en la celda ¿cómo no? a gusto el tipo que está ¿lo viste? algo, no pero vos estabas solo ¿qué estás diciendo? no, estaba solo estaba a gusto estuviste siempre solo acá en la celda antes acercaste, viajera quiero decirte algo me volvió la paz cuando volviste y ahora quiero que se la devuelvas a mis hijos confío en vos que los vas a cuidar como me cuidaste siempre usted no se va a morir no se va a morir todavía no se va a morir mi círculo se va a cerrar para que perdure el de mis hijos gracias al futuro que todavía no está aquí confío confío ¿en qué tengo que confiar? el amor eso es lo que te hará libre no, no se muera no se muera no se muera tenés que curar al niño que nació bueno como curaña de esas dolores ningún amor te será imposible tu luz tu secreto no se lo reveles a nadie papá 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 ¿puedes decir que te dijo? No sé, no escuché Algo te dijo Sí, pero no entendí Si me dijo algo No, 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 no No, no, no Qué mala suerte que tengo Lo acabo de conocer Y se murió ¡Abrime! ¡Diga, abríle Que refractes Y levante tu denuncia Contra Dante No te voy a dejar salir De ahí, Julia ¿Qué te dijo? Eh, me dijo No le dijo nada Me dijo que lo tenía Que cuidar nada más Como cuidé a Dolores ¿Conocés esa parte de la historia? Sí Bueno Es la primera vez que te dio Pero se te pintó, ¿no? Sí Bien Apareció un ángel ¿Un ángel? Ángel Isabel es la persona Que puede hacer el puente Para que Francisco Saque a la del medio Y nosotros lo queremos con todo Él no lo va a compensar jamás Me di cuenta Que yo quiero compartir El resto de mi vida Con vos Sí ¿Vos me estás proponiendo casamiento? Vos cumplí tu misión Y ningún amor va a ser imposible Bueno, está bien, está bien Pero, pero ¿Vos estás segura Que te refería A la misión con Mariano? Claro Que yo tenía que cuidar a sus hijos Y no es casualidad Que a Dante Se le haya parecido ¿Qué onda? Yo quería hablar con vos Porque necesito pedirte algo, papá Sí Necesito que les haces a Ana El poder que tienen Sobre ese supermercado Yo no me parece conveniente Eso justo ahora ¿Sabes? Mira, papá Ana, ya no es más tu nuera Yo soy tu hija A mí me parece que si vos querés Reparar el daño Que hiciste durante todos estos años Tenés que hacer algo por mí Si vos y yo Queremos estar juntos Si eso es lo que deseamos Tiene que haber ciertos renunciamientos Que vos Tenés que renunciar a Fernando